y bueno mi gente de vuelto en tu casa señores el día de hoy así como mostrándole esta chinolita que están por aquí de la que hemos cosechado de la que sembramos si quiere ver el vídeo miren pulsen aquí arriba acá lo vamos a dirigir hacia el vídeo pero hoy te vamos a mostrar cómo hacer este poderoso yogur con chinola así que vamos quieres verlo mira sigue viendo el desarrollo de este vídeo así que comparte suscribe y sobre todo dale like así que iniciamos con este vídeo que está súper poderoso y lo primero que vamos a hacer es encender nuestra estufa y vamos a colocar una olla de mala muerte y vamos a agregar si le eche de cartón leche de cartón conectamos a preparar este potente yogur con esa chinolita que hemos sembrado vamos a estar solo de uno de a dos de lo que ustedes quieran la cantidad que ustedes quieran aquí vamos a preparar 33 litros de leche vamos echarlo en esta olla bonita así como ustedes ven lo estoy haciendo de noche porque quiero hacerlo el yogur al día siguiente y por eso como lo voy a dejar fuera de la nevera por eso lo estoy haciendo a esta hora para lo que van lo que ven que está un poco no está muy iluminado pues estoy en la cocina de afuera una cocina de campo haciendo un yogur aquí en el campo señores y eso estamos vaciando esos tres litros de leche que con eso que vamos a hacer el yogur verdad entonces vamos no vamos a dejar hervir eso es lo que te deben de saber yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente está ahí voy a esperar un tiempecito a que la leche se ponga un poco tibia un poco tibia bueno y cuando ya haya pasado un tiempo entramos introducimos un dedo si no tienen con qué medirlo verdad y cuando esté ya tibia cita lo que vamos a hacer es tomar un yogur griego a mí me gusta el yogur griego porque le da como una mejor una buena consistencia al yogur entonces vamos a hacer una cucharada y otra cucharada de yogur griego y se los hondíamos ahí a esa olla perdón donde ambos decimos que república dominicana lo vertemos en esa olla señor el yogur griego y revolvemos revolvemos hasta que todo quede bien mezclado que va a pasar que vamos luego a tapar eso vamos después vamos a taparlo y vamos a dejar que amanezca al día siguiente entonces vamos a hacer la preparación con la chinola o maracuyá y los demás ingredientes cuando queremos ya un yogur que sea de sabor pero lo vamos a hacer así natural entonces que hacemos tapamos listo tapado y a esperar al día siguiente que ustedes creen ya hoy miren vamos a quitar la chinola que más o maracuyá que más esté madura ustedes ven y está que le parece está bonita verdad para eso que vamos a hacer claro que sí vamos a quitarla a protadura no se quiere quitar pero va para dentro del yogur quiera o no que ustedes dicen la primera por ahí tenemos más vamos a buscar con que apiarla de ahí arriba y estas son las chinolas que vamos a usar para nuestro yogur de maracuyá o chinola entonces aquí ya ha pasado el día siguiente claro ustedes vieron que buscamos ya después que buscamos la chinola y el día siguiente verdad porque está claro está de día de la cocina un poco más iluminada pues claro aquí de tapamos nuestro yogur y que ustedes creen señores ahí me salió aguado me salió duro vamos a ver miren esta miren qué consistencia tiene este yogur que a ustedes les parece miren vamos a revolverlo para que ustedes vean miren qué ricura yo creo que está un yogur natural aquellos que quieren pues ese yogur pueden consumirlo así como está mientras tanto me estoy preparando un cafecito ustedes vieron verdad un cafecito en la mañana que cae bastante bien con galletitas y mientras el café se hace que vamos a hacer vamos a sacar un poquito de yogur para guardarlo bueno justo señores vamos a guardar un poco de yogur ustedes ven vamos a guardar un poco de yogur para colocarlo en la nevera simple y llanamente guardamos una buena cantidad como ustedes pueden ver para pero ustedes saben que solamente necesitan dos cucharadas verdad para tres litros de leche entonces vamos a guardar esto y así natural como está porque ese en ese recipiente vamos para la nevera y es el que vamos a utilizar cuando queramos volver nuevamente a hacer pues yogur y aquí este como ustedes pueden ver lo que vamos a hacer es lo siguiente que vamos a mezclarlo con la chinola o maracuyá y fresa vamos a hacer una mermelada para poder entonces disfrutar este yogur con con un poquito de dulzor que ustedes creen aquí justamente miren ya tenemos la maracuyá que tomamos de la planta que las retiramos y justo aquí también tenemos pues las fresas y acá en este espacio que ustedes ven simple y llanamente vamos nuevamente a nuestra estufa y con otro cardero de mala muerte claro porque recuerden que esta estufa bota humo y los carreros se ponen un poco feo y como no estamos en brilladera de cardero utilizamos lo que son de mala muerte lo quieren ver más bonito de ahí los carderos ustedes saben que no se puede entonces vertemos la fresa en nuestro calderito y le jondiamos ahí azúcar le echamos azúcar señores le echamos azúcar y vamos ahora a justamente a encender nuestra estufa para que comience a fluir lo que es la mermelada justo acá señores vamos a miren vamos a sacarle toda la pulpa a las chinolas o maracuyá para así como ustedes pueden ver agregársela a la mermelada la cantidad de azúcar y la cantidad de maracuyá eso dependerá de usted esto no tiene medida échele azúcar y maracuyá todas las que ustedes quieran los perros también quieren aportar algo al vídeo no señores más o menos a 8 chinolas con con algunas 20 fresas ustedes le van a echar un promedio de alguna media libras de azúcar ya conforme si ese dulzor no les alcanza entonces puedes agreguele a su gusto que se ve todo eso ya la fresa se está integrando con las maracuyá miren acá señores como queda está quedando ya nuestra mermelada entonces ya estamos casi listos para apagarla y entonces hacer el paso siguiente señores este pasito está súper fácil pero yo le voy a recomendar hacer esto porque realmente miren este yogur quedó súper súper delicioso viene espectacular y realmente bien sabroso y sobre todo hecho en casita que es algo que nosotros sabemos lo que estamos consumiendo apagamos y dejamos enfriar para luego llevarlo al refrigerador junto con este yogur y acá miren después de haber llevado el yogur al refrigerador y las fresas y la mermelada de fresas al refrigerador entonces miren esta consistencia miren qué belleza señores miren este yogur está súper increíble pero aquí está natural no tiene azúcar pero aquí está miren justamente ya las fresas no están tan frías como nosotros pues deseamos pero si ustedes pueden agregar tanto la fresa bien fría al yogur frío pues será pues mucho mejor entonces vamos a verter un buen poco de yogur acá el otro vamos a dejar natural para con para consumirlo de esa manera para los que les gusten con dulce lo comen pues con la fresa y lo que les guste es natural pues consumirlo de manera pues natural como decirle aquí está nuestra fresa simple y llanamente lo que vamos a hacer es colocamos verdad nuestra mermelada en el recipiente que tiene el yogur listo para ser mezclado ustedes ven revolvemos con la cuchara y ya tenemos una un yogur miren espectacular que ustedes creen señores miren esto está súper sabroso miren miren la consistencia que tiene este yogur ustedes ven y cuando lo llevemos a la nevera se va a poner pues mucho más espeso a mí me encanta o sea sabrosa la textura de este yogur un yogur hecho en casa sabemos lo que estamos consumiendo y algo pues sabroso que nos dará pues un yogur de calidad como realmente nosotros no lo merecemos miren que ustedes creen miren como baja pero recuerden se pone más espeso cuando esté mucho más frío y ya esté en la nevera ustedes ven agregamos y agregamos aquí dos porciones y ya listas aquí entonces estamos listos para probar esto que está súper delicioso y animamos a que no te lo pierdas y puedas hacerlo justo en casa ustedes ven provee y está súper sabroso así que te animas a hacer yogur como este te animas a sembrar maracuyá entonces listo señores aquí pues le dejamos esta receta para que puedan hacerla en casa y justamente nos despedimos hasta un siguiente vídeo así que nos vemos en la próxima y recordándoles que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales hasta una próxima entrega mi gente bye